Me arrancaste el corazón, esta noche no soy yo Me quitaste el último aire, sola me dejaste Abrí las ventanas y grité con ganas, quizás sea difícil, quizás no sea nada Camino en la calle y creo en mi mente, será que es de a dos, de a dos no somos Sola voy a romper mi corazón, no tú ni nadie, solo yo Sola yo romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Sola voy a romper mi corazón, no tú ni nadie, solo yo Sola yo romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Creo en lo que pienso, pienso en lo que creo Siento que lo pienso, pienso que lo siento Creo en lo que siento, siento en lo que creo Siento que lo creo, creo que lo siento Sola voy a romper mi corazón, no tú ni nadie, solo yo Sola yo romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Sola voy a romper mi corazón, no tú ni nadie, solo yo Sola yo romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Se acabó, se acabó Sola voy a romper mi corazón, no tú ni nadie, solo yo Sola yo rompe en mi corazón Un balazo al centro Se acabó Un balazo al centro